Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelva después, no puedo soltarles la buena realidad. Quiero también estar con usted y quiero compartir. Me voy, mi amor, ya me voy, y aunque sea Dios, me siento aquí. Y está de más humildad, tu corazón se quiere quedar. Tú tienes corazón que valte, yo quiero corazón que valte. Tú tienes corazón que valte, yo quiero compartir. 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 ¡No!